Hace tiempo yo me fui para olvidarte Te dejé sin saber que me querías Y hoy que vuelvo a implorar por tu cariño Vestida de blanco me encuentro hincada en el altar Yo nunca lloré por ningún querer Pero hoy que regreso comprendo mi error Y hoy que vuelvo a implorar por tu cariño Vestida de blanco me encuentro hincada en el altar Yo nunca lloré por ningún querer Pero hoy que regreso comprendo mi error Y hoy que vuelvo a implorar por tu cariño Vestida de blanco me encuentro hincada en el altar Yo sé que tu castigo es verme Que te mueres de rabia cuando me ves llegar Que soy en tu existencia como la yerba mala Que se va prodigando sin poderse arrancar Yo sé que tu castigo es verme Que al correr de los años te va enseñando a odiar Y desgraciadamente yo soy ese motivo Yo que con tu cariño he formado un altar Yo diera gota a odiar Yo diera gota a gota la sangre de mis venas Por lograr de tus ojos mi presencia borrar Pero que quieres que haga si tu eres en mi vida El único refugio que me pueda abrigar Yo diera gota a gota la sangre de mis venas Por lograr de tus ojos Por lograr de tus ojos mi presencia borrar Pero que quieres que haga si tu eres en mi vida Pero que quieres que haga si tu eres en mi vida Y desgraciadamente yo soy ese 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Desafiando la ley del destino Y al momento dispuse mi viaje Pensando que pronto tendría que olvidarte Pero ya después que volvimos a vernos Me dijiste que estabas dispuesta A entregarme tu vida completa Pero yo no quise entregarte la mía Porque el día que yo quise que fueras El amor de mis noches más bellas Me dejaste las noches más mechas Qué triste camino, qué ley del destino Who is the hippest that's happened all over I found There ain't another chick that whips the message that he lays down Who is the coolest guy than the water Fast, stalking, slow, walking, good-looking, more half-sat A chick to make a reservation for his lovin' so fine Screamin' and a-faitin', he's got a motor waitin' in line Who is the coolest guy than the water Fast, stalking, slow, walking, good-looking, more half-sat Chicks are making reservations for his lovin' so fine Screamin' and a-faitin' and a-faitin' Lo nuestro terminó Llegó la ausencia Después de tanto amor Nos separamos Y hemos fingido siempre indiferencia Pero ni tú ni yo nos olvidamos Hoy vas del brazo de otro Alegremente Pero yo sé que siempre voy contigo Pues mi amor es tan grande Y tan demente Y hasta yendo con otro Vas conmigo Hoy vas del brazo de otro Alegremente Pero yo sé que siempre voy contigo Pero yo sé que siempre voy contigo Pues mi amor es tan grande Y tan demente Y hasta yendo con otro Vas conmigo Yo sé que siempre voy contigo Yo sé que siempre voy contigo Yo sé que siempre voy contigo Vengo a verte porque sé que necesitas El abrazo y el calor de mis caricias Tú no puedes Ni podrás así olvidarme Porque sabes que entre más Más has de amarme Soy retrato que en tu mente está grabado Tú la esclava que en mi brazo está prendida No podremos No podremos nuestro amor No más borrarlo Dios mandó para los dos Solo una vida Alza, alza la cara a mirarte Y en el fondo de mis ojos ves la prueba Este, este amor ha de acabarse Hasta que uno de los dos se muera Alza, alza la cara a mirarme Y en el fondo de mis ojos ves la prueba Este, este amor ha de acabarse Hasta que uno de los dos se muera Se muera Oh, it's crying time again You're gonna leave me I can see that far away look in your eyes I can tell by the way you hold me, darling That it won't be long before it's crying time Well, they say that absence makes The heart grow fonder Fonder And that tears are only rains to make love grow Well, my love for you could never grow no stronger If I lived to be a hundred years old Oh, it's crying time again You're gonna leave me I can see, I can see I can see that far away look in your eyes I can tell by the way you hold me, darling Yeah That it won't be long before it's crying time Now you say you found someone that you love better That's the way it's happened every time before And that it'll burn her And that it'll be long before And that the sun can sell tomorrow Ignoring time will start when you walk out the door Shrying time will start when you walk out the door Oh, it's crying time again You're gonna leave me I can see that far away look in your eyes I can tell by the way you hold me darling That it won't be long before it's crying time That it won't be long before it's crying time I can tell by the way you hold me Ivano León dijo que un día iba a ser rico yo, pero yo no le creí porque ya te tengo a ti y riqueza más grande no puede existir. Corazón, corazón, estoy perdido en mi alegría, el gusto de tenerte a ti, conmigo esta impresión yo doy. Parece que estoy loco, pero loco no estoy, solo una cosa no puedo explicar, no puedo explicar, yo fui el pescador de todos en el mar. Tú me escogiste a mí y el corazón te di, como no iba a quererte si loco no estoy, corazón. Corazón, 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 corazón.